Volveré Volveré, volverás Por costumbre o por capricho Por ganas, por amor, por lo que sea Volveré, volverás Me dices que todo acabó Y ya se detuvo el reloj Te tienes que marchar Ya no digas más Te llevas mi sangre y mi piel Un poco de mi alma también Pero qué voy a hacer Que te vaya bien Pero no me hables del olvido Porque ese nunca llegará Volveré, volverás Porque no hay otro camino De aquel que abriste tú Por cada paso que di yo Volveré, volverás Por costumbre o por capricho Por ganas, por amor, por lo que sea Volveré, volverás La luna no existe sin sol Y nunca habrá un sí sin uno Ni un bien si no hay un mal En lo natural Así no hay un tú sin un yo Y yo ande la mano en un mundo Sin tiempo ni lugar Ya no digo más Por eso pase lo que pase Volveré, volverás Estoy seguro que al final Volveré, volverás Porque no hay otro camino Que aquel que abriste tú Por cada paso que di yo Volveré, volverás Por costumbre o por capricho Por ganas, por amor, por lo que sea Volveré, volverás Volverás Por eso pase lo que pase Estoy seguro que al final Volveré, volverás Porque no hay otro camino Porque no hay otro camino Que aquel que abriste Por cada paso que di yo Volveré, volverás Por costumbre o por capricho Por ganas, por amor, por lo que sea Volveré, volveré 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 Gracias por ver el video.